Encontré un amor que nació en las cuatro paredes de mi soledad Sin esperanza y así a partir de ese momento todo cambió Descubrí un destello de sol cuando no lo esperaba y no podía más No respiraba y así cada parte de mi alma se iluminó Llegaste tú cuando todo parecía el final y mi mundo había olvidado girar Renací cuando reinventaste todo de mí y con tus abrazos pude sentir que volví a vivir Y el destino me dio otra oportunidad Renací cuando tu mirada me despertó De las pesadillas que me envolvió y por fin se borró Ese miedo irreal que jamás volverá Conocí el milagro de amor cuando no lo esperaba y no podía más No respiraba y así con besos te llevaste todo el dolor Descubrí un destello de sol que me encendió poco a poco este corazón Tan apagado y así cada parte de mi alma se iluminó Cada parte de mi alma se iluminó Llegaste tú cuando todo parecía el final y mi mundo había olvidado girar Renací cuando reinventaste todo de mí y con tus abrazos pude sentir que volví a vivir Y el destino me dio otra oportunidad Renací cuando tu mirada me despertó Renací cuando tu mirada me despertó De la pesadilla que me envolvió y por fin se borró Ese miedo irreal que jamás volverá Ese miedo irreal que nací por ti Renací cuando tu mirada me despertó Renací cuando tu mirada me despertó Y por fin se borró ese miedo irreal Que jamás volverá Renací por ti ¡Gracias!